Buenos días, les habla Mayra Pineda de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana para traerles el minuto informativo del mes de octubre con la información sobre los eventos que tenemos planificados para todos. El miércoles 17 de octubre de 8 a.m. a 10 a.m. participa en nuestro seminario Cómo alcanzar sus objetivos financieros e impactar su crédito positivamente en la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana en el 2200 Veterans Memorial Boulevard Suite 200 en Kenner. El domingo 4 de noviembre de 12 del mediodía a las 5 traiga a toda la familia a disfrutar de nuestro festival del día de los muertos en el estadio de béisbol de los New Orleans Baby Cakes. 6000 Airline Highway, la entrada es gratis y tendremos entretenimiento, concursos y actividades para los niños, música y muchas sorpresas más. El jueves 8 de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m. participa en nuestra Feria de Empleo en el Apostolado Hispano 2525 Main Avenue, Mary. Tendremos ayuda para personas que necesiten pulir su hoja de vida y otros talleres de participación con muchas compañías con excelentes oportunidades. El sábado 6 de octubre de 7 y media a 1 p.m. los jóvenes profesionales de la Cámara de Comercio Hispana están contribuyendo con la comunidad al realizar un día de construcción como voluntarios para el New Orleans Habitat for Humanity. Si usted está interesado en participar ayudando con su tiempo y conocimiento en construcción y apoyar a una familia, únase a este evento. Para más información visite nuestra página web www.hccl.biz o llámenos al 504-885-4262. Muchas gracias.